Música ¿A dónde fue el amor que juraste una vez? No puede ser la promesa, ya se te olvidó No fue mi error que lo nuestro terminara así Ni la pasión de este amor que yo siento por ti Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Puse de mi parte para verte feliz Y no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Y no valoraste tanto amor que te di Juraste que me amabas, que era toda tu vida Y ahora entiendo que simplemente mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste pues tú solo fingías Juraste que me amabas, que era toda tu vida Y ahora entiendo que simplemente mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste pues tú solo fingías Música Como curar las heridas que dejaste en mi Solo y sin ti, sin esperanza de a quien amar Ya la ilusión de este amor para siempre acabó Son las penas que me causan mal Los recuerdos que me hacen sufrir El dolor que le impide a mi alma Olvidarte para ser feliz Música Puse de mi parte para verte feliz Y no valoraste tanto amor que te di Yo puse de mi parte para verte feliz Y no valoraste tanto amor que te di Juraste que me amabas, que era toda tu vida Y ahora entiendo que simplemente mentías Conmigo jugaste porque nada sentías Mi amor no valoraste pues tú solo fingías Música No fue mi error ni quiero olvidarte para ser feliz Yo quisiera en el tiempo volver Pero me doy cuenta que el tiempo de este amor Por siempre pasó Música Solo y sin esperanza Ahora espero que otro amor toque la puerta del corazón Y ahora es mi error y quiero olvidarte Música 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 Música